El Partido Socialista roza con la punta de los dedos el doblete en el Ayuntamiento de Burgos y en la presidencia de la Junta de Castilla y León. Así lo ha señalado este viernes la secretaria general de los socialistas burgaleses, Esther Peña, durante un balance de fin de campaña junto al candidato local Daniel de la Rosa. Esther Peña ha sostenido que el PSOE representa una opción de moderación y estabilidad frente a los acuerdos a los que pretenden llegar las tres derechas y ha insistido en que solo la opción socialista puede garantizar futuro para los jóvenes, los derechos de las mujeres, la tranquilidad de los mayores y unos servicios públicos de calidad. En este sentido ha reiterado que Partido Popular y Ciudadanos no se han enterado del mensaje que los españoles y especialmente los burgaleses lanzaron en las urnas el pasado 28 de abril y ha remarcado que ese mensaje se traduce en el respaldo mayoritario al PSOE. Nos hemos encontrado enfrente a la derecha en sus peleas de siempre, el Partido Popular y Ciudadanos luchando por ver quién es el que gana en el flanco derecho del espectro político. Y lo que nos da la sensación es que no se han enterado de lo que han marcado los burgaleses, los españoles tampoco, los burgaleses menos. Recordemos, el pasado 28 de abril los burgaleses por primera vez en la historia democrática de nuestro país marcaron el rumbo con el Partido Socialista a la cabeza. Peña ha señalado que la campaña que se cierra ha sido la de la movilización, como se ha demostrado con los 170 actos que el Partido Socialista de Burgos ha desarrollado en las últimas dos semanas en todas las comarcas de la provincia. Daniel de la Rosa, por su parte, ha señalado que cierra una campaña intensa en la que los socialistas han percibido el respaldo mayoritario de los burgaleses en los actos que le han llevado a todos los barrios de la ciudad. Venimos trabajando intensamente, mano a mano, codo con codo, día a día con nuestros vecinos para demostrarles que estos compromisos que adquirimos ya hace cuatro años y que a pesar de estar en la oposición no nos hemos resignado para trasladarlos a la agenda institucional van a ser una constante desde el Gobierno Municipal. De la Rosa ha querido cerrar campaña a las puertas del mercado norte para ejemplificar el compromiso de los socialistas también con el comercio de proximidad. En este sentido ha recordado que los acuerdos impulsados por el Partido Socialista permitirán en Gamonal la transformación del mercado G9 y lo mismo sucederá en la nueva legislatura con un nuevo mercado norte que permitirá, según ha dicho, revitalizar la Plaza de España. Una ubicación que el Partido Socialista quiere adecuar a las necesidades y convertirla de nuevo en un punto de referencia de la actividad en el centro de la ciudad.